saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de las compañías la estadounidense general motors y la japonesa honda porque tanto gm como honda van a compartir sistema de profusión y también plataformas bueno estas dos nuevas entidades automovilísticas vuelven a asociarse para crear una alianza estratégica bastante importante y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno la alianza las alianzas entre los entre los diferentes fabricantes automovilísticos son bastante comunes en esta en este sector ya que permiten ahorrar costes de manera significativa entre otras cosas una de las más importantes de este presente año ha sido la fusión entre la francesa psa o sea peyo y fca es decir fiat chrysler aromobiles pero en esta ocasión se habla de otros dos gigantes automovilísticos que son la compañía japonesa honda y la norteamericana general motors quienes se han vuelto a juntar para restablecer un importante acuerdo bueno a partir de ahora estas dos estos dos fabricantes automovilísticos unen sus caminos para sellar una alianza estratégica en norteamérica y así beneficiarse de las economías de escala compartiendo tanto plataformas como sistemas de perfusión la colaboración se va a extender a distintos segmentos con la intención de compartir estos elementos ya sea en en vehículos de combustión interna como en aquellos con trenes motrices electrificados ya sea estos eléctricos o híbridos o híbridos enchufables bueno durante los años siguientes tanto gm como honda y van a ir de la mano a la hora de realizar comprar y desarrollar futuras futuras tecnológicas sin olvidarse de los servicios conectados bueno también el acuerdo recoge el lanzamiento al mercado de varios vehículos por parte de lo de las diferentes compañías automotrices de cada empresa bueno en este sentido hay que recordar que en el reciente mes de abril ambos han firmado otra alianza para el desarrollo conjunto de un par de modelos totalmente eléctricos para la la firma automotriz japonesa aparte a partir de la plataforma flexible de la estadounidense general motors bueno el presidente de la compañía estadounidense marc rius comentó esto esta alianza ayudará a ambos a ambas empresas a acelerar la inversión en innovación de la movilidad futura liberando recursos adicionales estando dado nuestro sólido historial de colaboración las empresas obtendrán sinergias significativas en el desarrollo de la cartera del vehículo actual por su parte el vicepresidente ejecutivo de la firma automotriz nipona honda me refiero obviamente también ha comentado esto y me refiero a se y se y se y curaix la colaboración permitirá a las dos empresas lograr mayores eficiencias de costes para así invertir en las tecnologías de la movilidad del futuro cambiando la fortaleza de cada compañía y determinando cuidadosamente lo que haremos por nuestra cuenta y lo que haremos en colaboración nos esforzaremos en construir una relación de beneficio mutuo y con esto me despido adiós camifuera chao